...politólogo, pero sobre todo un querido amigo. Luisa Delgadillo, arranque usted con la entrevista. Jaime, yo cierro. Muchas gracias, Eduardo. Osvaldo, qué gusto saludarlo. Buenos días. Quiero comenzar la entrevista preguntándole cómo ve usted el panorama político y concretamente en lo que concierne al presidente de la República. Hasta el momento, con un alto índice de popularidad, en un año de precampaña electoral y con claras luces de que iría a la reelección, además de un espaldarazo uno tras otro en el tema legislativo, con cuatro o cinco leyes importantes aprobadas. ¿Usted cree que de continuar en esta línea podría ganar una eventual reelección? Buenos días, querida Luisa. Un gran abrazo a Eduardo, al ingeniero Velázquez, al panel, encantado de estar, como siempre, en este espacio, que es I-99. Bueno, no existe cosa más frágil, creo yo, mucho más en nuestro país, como es la inestabilidad que tienen los temas políticos. Aquí las cosas cambian, como decía este extraordinario hombre de todos los tiempos, Carlos Güellos Rosemena. En Ecuador es posible tostar granizo. Entonces, lo que le quiero decir es que yo no he visto nada más inestable que los temas políticos de nuestro país. Así que, en orden de popularidad, sí, el presidente tiene una popularidad aceptable. No sé si el 80, pero en todo caso la tiene. Pero recordemos que el lazo también la tenía, por un hecho concreto, extraordinario, que nunca entendí que sucedió después, que fue la vacunación, en la cual, cuando el presidente de la República creyó en lo público, finalmente tuvo un éxito extraordinario, y, bueno, ya sabemos lo que es la historia posterior. Hay muchos factores que se dan, digamos, en la política y varios factores. En una elección juegan muchos actores. Yo le pongo un ejemplo. Si lo hablamos en materia de tendencia, recordemos que Henry Cucalón, por ejemplo, amigo de esta casa y de estos micrófonos, entiendo que va a correr o tiene ese interés. No sé si el amigo Sones Horstner también quiera correr. Entiendo que el señor Topic también ya tiene una suerte de nuevo movimiento o algo parecido, va a correr. Entonces, por un ala, hablemos también de construye, que es el anticorrismo radical. Supongo yo que va a correr. Es una fuerza que puede gustarte o no, pero que existe en el Ecuador. Entonces, por un lado, tienes a nivel de tendencia candidaturas que van también a jugar un factor incidente. Y por la otra orilla, una izquierda que para mí va camino a consolidar la Pachacuti, y le explico por qué. Primero, la izquierda como tal, tiene que entender la lección que le ha dado la derecha de hacer de las primeras vueltas su primaria. Y me parece que es más fácil un entendimiento entre la izquierda de Churuchumbi e Isa y el correísmo de lo que puede existir con el Pachacuti, que se me ocurre de Marlon Santos. Entonces, en ese contexto, hay que ver todos los actores que jugarían en esta posible elección, en la cual, indudablemente, el presidente va a ser uno de los favoritos o va a ser una de las opciones más fuertes, más sólidas. Pero, por otro lado, también tiene un correísmo que está desgastado. Un correísmo que, me parece que primero uno, una operación para declarar los corruptos, que se robaron 70 mil millones, cosas así que con el tiempo es difícil probar. Pero ya la operación que hay ahora de declarar los narcotraficantes es más densa, digamos, es más fuerte. Y ese desgaste, sumado a que el correísmo, hoy por hoy, vota con y para el presidente de la República. A eso iba, Osvaldo. Y en ese contexto, ¿cuánto cree usted que pueden pensar dos cosas? La primera, la segunda parte de metástasis, purga, y todo lo que de ella se va a derivar. Y lo segundo, la alianza que en su momento hemos visto ha permitido que el presidente de la República pueda ir aprobando leyes muy importantes. Y me refiero a la alianza entre ADN, el correísmo y el PSC. A lo mejor terminan alineados todos para respaldar en ese grupo al presidente que aspira a esa reelección. Sí, ese es el que pone a su pregunta, porque es un caso bastante interesante. Lamentablemente, en nuestro país, los casos más emblemáticos, indudablemente, hay que trabajar, hay que hacer noticias, pero tienen un matiz político. Yo acabo de enterarme, yo no es que sea un abogado que ejerce o conoce el derecho penal, pero acabo de leer una noticia que han allanado a determinado expolítico o político que está detenido y veo entre los indicios siete mil dólares, dos relojes y unas botellas de vino. O sea, yo quisiera saberlo de fondo, o sea, realmente, ¿cuál es la razón? No creo que sea esa, ¿no? Por un lado. Por otro, lamentablemente, en nuestro país, las instituciones son muy coyunturales y politizadas. En general, no solo la fiscalía, la conciencia electoral, todo, todo, lamentablemente, en nuestro país funciona de una forma coyuntural. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el juicio de la fiscal es uno de los temas que está en esta agenda legislativa y habría que ver, yo no estoy emitiendo juicios de valor de que si es correcto no es incorrecto, etcétera. Pero habría que ver qué posición toma estos actores. Pero hasta el momento, tal como usted lo dice acertadamente, el corregismo ha votado con y para el gobierno nacional. Entonces, ahí yo, apuntando a la electoral en el 25, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién sería o quién va a ser la oposición legítima al gobierno de Nueva? ¿Qué legítimo que haya oposición? Me parece hoy, no sé si esto cambia mañana, pasado o más tarde, porque en este país las cosas cambian en un minuto, me parece hoy que quien debería ser la oposición natural o llevar la bandera contra el neoliberalismo, si lo queremos llamar así, debería ser el movimiento de Pachacuti. Este Pachacuti tiene un ISA que yo, por ejemplo, escuchaba críticas a favor, en contra, pero yo le puedo decir que ISA, ya en términos de comunicación política, es un tipo que tiene 75, 80% nivel de conocimiento. Ya la profundidad es otra cosa en la que tendrá que él que trabajar con su campaña, con su gente o el mismo, pero esa es una alternativa de muchas otras alternativas que seguramente se presentarán. Entonces, resumiendo la respuesta, no sé si esté garantizada la reelección, pero lo que sí está garantizado indudablemente es que el presidente Novoa es uno de los actores a vencer. Muchas gracias de mi parte. Jaime Velásquez. Gracias. Gracias, Luisa. Osvaldo, bienvenido. Placemente por acá. La verdad es que las cosas en política cambian de la noche a la mañana, tuvimos señalas, pero hay algo que sí se ha visto en el comportamiento de los electores durante todas estas elecciones, desde la época de que salió Rafael Correa hasta este momento, y es que el grupo que, digamos, entra a votar por la Comisión Ciudadana siempre es fuerte y esa fortaleza hace que siempre pasen de las primarias a las secundarias, digamos, es decir, pasan a la semifinal o a la final, que es la segunda vuelta electoral en el caso presidencial. Ha estado en todas. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que esto se repita en el 20-25? Porque la lógica me dice a mí, sí, así va, y será RC contra alguien que entra a la segunda vuelta y como se disipa todos los votos en la izquierda o en la derecha, probablemente alguien con el 20 entre como pasó con Novoa, con el 20 entra a la segunda vuelta versus un 30 que tiene el partido de Revolución Ciudadana. ¿Tú lo ves de esa forma o no? Pero hay, querido Jaime, hay una diferencia muy interesante, ¿cuál ha sido el gran acierto de la derecha? Y esto, aplauso de pie, lograron entender lo que ni los politólogos logran en la práctica que se llama la teoría de las coaliciones. La derecha logró, y ya lo hace dos elecciones seguidas, hacer de la primera vuelta su primaria y consolidar los triunfos de su tendencia en la segunda vuelta. Es lo que creo, y el único que habla de eso es Pedro Granja, deberían de ser las fuerzas de izquierda como un ingrediente adicional que yo veo más viable, salvo mejor criterio del foro y del panel, yo veo más viable que haya un acuerdo en una eventual segunda vuelta entre este Pachacuti de Santi, de Churuchumbi y el correísmo del que podía existir con el Pachacuti de Marlon o de Marlon Santi o Cecilia Velasquez. Entonces, a la gran diferencia a las elecciones anteriores que claro, Jaime, usted habla basado en los hechos, yo lo que hago es proyecciones o escenarios posibles, pero en función de eso y las características de los actores es más posible un acuerdo entre este Pachacuti que tenemos en este momento y él eventualmente y el correísmo. Tomando en cuenta que para mí este comportamiento parlamentario que tiene el correísmo yo creo que podría pasarle factura más allá de las campañas que les montan todos los días en las redes o la persecución política que ellos aducen tener o judicial, perdón, yo creo que este co-gobierno con Noa de alguna forma los puede desgastar y ahí ese espacio natural de la oposición debería ocupar los Pachacuti pero en cualquier caso más allá de lo que yo puedo opinar creería que la única vía que tienen las fuerzas de izquierda para vencer digamos al oficialismo eventualmente es con una unidad de Pachacuti del correísmo del socialismo de la UP etcétera 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 y eso lamentablemente en la tendencia de hoy no creo que pueda encabezarlo el correísmo con la señora González a la cabeza creo que hay que buscar algún cuadro por el consenso que pueda unir estas izquierdas o de lo contrario hacer de la primera vuelta una primaria con el compromiso que si cumple la derecha entre ellos de respaldar en la segunda vuelta un candidato de unidad de las fuerzas de izquierda siguiendo otro mismo ejemplo entonces Pedro Granja Bolívar Almijos Luisa Novoa con Carlos Rabascal perdón Carlos Rabascal no es con Carlos siempre digo con Carlos Carlos Rabascal y entre otros que más o menos no va a poner izquierda o derecha van a decir que están en la misma ideología o en el mismo sentido en el mismo ritmo ¿no verdad? sí podrían llegar a comprometerse entre ellos pero utilizar la primaria para justamente esclarecer pero ahí viene mi pregunta ¿y es que acaso a RC no le interesa el ejecutivo y más bien le interesa solamente la asamblea nacional para poder tener el poder pero el poder se comparte y el legislativo es un poder bastante fuerte y lo ha demostrado la historia nada más o sea te pregunto esto porque no sé si realmente sí de la rancina llegan y llegan perfecto pero no es que es su prioridad eso será o eso se ha visto en su comportamiento de RC lo que pasa es que bueno también hablamos es un ecuador atípico recordemos que en la elección pasada hubo el asesinato cobarde de un candidato presidencial y por otro lado salían fuerzas X acusando a la otra fuerza y yo he visto en estos días en los medios de comunicación ninguno de aquellos que acusaron directamente de esa fuerza decir ¿sabe qué? parece que yo no fue o sea también hay que ver todos los factores que pueden presentarse a mí me parece que el correísmo de alguna forma es una fuerza que o por lo menos sus cabezas no superan lo que ellos llaman la traición de Moreno ¿sí? al final tienen que asumir la responsabilidad también de haberlo impulsado ¿no? quizás hubiera sido mejor perder sin Moreno que ganar con él no lo sé pero me parece que este correísmo ha apuntado a los candidatos más leales en el caso del señor Arauz en el caso de la señora González etcétera etcétera pero sin embargo ya para una lectura presidencial yo no estoy tan seguro si si el correísmo quiere aplicar esta postura muy cómoda como lo ha aplicado el Partido Social Cristiano en los últimos 20 años de estar desde la asamblea ocupando un espacio legítimo por si acaso total y absolutamente de un espacio del poder parlamentario porque me parece que a diferencia del Pachacútic de la última administración porque fíjense un detalle la segunda fuerza electoral en la elección de Lazo fue Pachacútic a nivel parlamentario y con un discutido ingreso no hubo nada o sea hablemos de la del 21 la última elección seccional ¿sí? Pachacútic fue la segunda fuerza a nivel local y la última elección efectivamente por una pugna interna en función de que no tenían el CNN autorizó digamos no les dio la llave del partido a ninguno de los dos bandos finalmente ganó el de Chuchupi no pudo participar entonces yo creo que hay muchos jugadores en esta mesa hay muchos actores no depende solo de uno y en ese contexto este correísmo que tiene 50 parlamentarios si desea volver al poder va a requerir de la unidad de todas las izquierdas como lo hizo Rafael Correa en el año 2006 recordemos que Correa llegó con Pachacútic llegó con la en esa época el MPD pero no sé quién sea el cuadro que lo desabriga le doy paso Eduardo Mendoza que tiene unas preguntas para ti querido Valdo gracias querido Valdo gusto de saludarte buenos días querido amigo cómo está escuchando su análisis yo tengo yo lo respeto pero tengo un par de comentarios al respecto sobre lo mismo pero no la redundancia Yacu Pérez era Yacu Pérez no era Pachacútic era un tipo que había tenido cuando él quedó según tercero en la elección de Lazo él despertó sobre todo la gente joven el tema medioambiental despertó muchas cosas y en cambio Leonidas Isa yo siempre digo que se candidatice porque no va a sacar nada de votación coincido que Marlon Santi es un tipo diferente es un tipo o sea es un Pachacútic digamos racional no es no es radical es un tipo es un tipo completamente tranquilo pero te estás olvidando de alguien mi querido Osvaldo dos cosas la una el correísmo sigue diciendo que ellos son la izquierda y tienen vendido eso tú y yo sabemos que no es así pero lo venden o sea la percepción pero te olvidas de un elemento que lo nombraste ahorita qué pasa si sale alguien de construye con una de las hijas de Villavicencio de candidato o sea van a tener de todas maneras ellos quedaron terceros evidentemente lo que pasó entonces pero acuérdate que nuestro pueblo es un pueblo muy sentimental y si se están dando todas las pruebas de los casos que presentó Fernando Villavicencio y están siendo judicializadas por la fiscal tienes un jugador más a a tener en cuenta Ovaldo querido Eduardo un gran saludo y abrazo lo mismo lo mismo a ver entiendo que las niñas Villavicencio porque son jóvenes no pasan los 35 años habría que investigar ese dato creo que son jovencistas creo que tienen 20 y tanto y 33 habría que preguntarlo por un lado por otro indudablemente construye una fuerza el anticoronismo radical existe pero no creo que le preste a la izquierda o no creo que ocupe ese espacio sobre lo de sobre lo de Pachacuti te voy a dar un dato súper interesante y luego vi a Wendy y les comparto un material un saludo a Wendy como siempre que es la que hace posible que estemos aquí por lo menos que yo esté aquí a ver por los horarios básicamente están generosos que me ponen en este horario ya que a esta hora yo estoy llevando a los cursos vacacionales a mí miren cuando usted me día cuando usted me día en septiembre del 2019 usted respaldaría un candidato indígena ya el 3-4% te decía que sí a partir de noviembre del 2019 2-octubre esa valoración o esa esa indicación del 3-4% se disparó en el 19-18 hasta 20% en tres diferentes hay un material audiovisual que se lo voy a compartir estamos hablando estamos hablando de Jaco Pérez ¿verdad? de la elección hablamos de 2000 2019 ¿cuándo se dispara la pachacura? ok ¿cuándo se dispara a partir de noviembre del 2019 ya ya esa valoración cambia no vamos a entrar en juicio de valor si tuvo no eso claro los resultados a partir de enero del 20 y en transcurso del año habían tres valoraciones de tres actores distintos que vamos a hablar en términos bursátiles cotizaban exactamente lo mismo señor Isa y en este material audiovisual que fue en Flaxo se lo va a compartir lo explicamos ya con las encuestas de todas las encuestadoras del país tal es así que en un momento que encuestaban solo Guayaquil y Quito en algún momento para no sacar el resto del país porque eso era bajar pero bueno el señor Isa el señor Vargas y el señor Jaco estaban entre los tres el menos 15 el más 17 más menos en el margen de error eso sucedió cuando termina la elección ya el señor Pérez efectivamente se queda 30 mil votos yo no puedo afirmar un fraude porque no me consta lo que sí creo es que le faltó aparato y músculo a Jaco o a Pachacuti que en Guayaquil no para que no le roben sino para sostener el resultado lo sostiene toda esta gente que de fe que corrobore y contra eso no puede con una maquinaria como el de Cristiano que tiene mejor control electoral del hemisferio lo tenía entonces Pachacuti cierra con 19 punto algo casi 20 en votos válidos si usted lo pone a votos reales era el mismo 16-17% que tuvo todo el tiempo después de octubre es decir ya que un pérez en los números no sumó medio voto Pachacuti y esto y esto basado en hechos es como el caso de Erbas uy el tiktok que barbaridad de la moto no señor Erbas no era el candidato del partido de Huachito Pesantes con todo respeto o el partido de Bolívar en su momento Erbas era el candidato a la izquierda democrática un partido que la señora Andrade si no me equivoco es su apellido en su momento con Paco Mucayo sacó 7% y sacaron a San Blito y recorrió el país entero esa señora y después en la siguiente elección tanto Yacu Pérez como Erbas mira el resultado de Yacu sin Pachacuti y mira el resultado de Erbas sin el que es democrático entonces por supuesto el medio ambiente el tema y es más creería yo querido Eduardo que el error de Yacu en la última elección fue no tomarse precisamente esa bandera habiendo dos consultas ecologistas vencedoras la de Yasuní que está siendo irrespetable porque es una bandera que tiene es una bandera que tiene mucha fuerza aquí en la misma en el canal y la radio está Andrea González y está Eduardo Mendoza Estrada ambientalistas convencidos la gente joven es convencida de ese tema oiga yo justamente entonces claro Yacu no se apalanca en el Yasuní ni en el Chocu Andino en Quito arrasadora quiso a la fuerza hablar de la seguridad no todos los temas son para todos los candidatos mi querido amigo sino Topic fuera presidente y ya que me habla de nuestra amiga Andrea que es analista de esta casa yo le veo mucho futuro honestamente más en el tema ambientalista que en el anticorritmo realista yo no entiendo como no hay una postura en la ciudad ecologista que plantea una consulta para proteger los cerros de Guayaquil por ejemplo ahí hay una bandera que ella podría tomarse y salir vencedora pero bueno en todo caso un abrazo Andrea si me está escuchando creo que estos son los espacios para debatir para analizar para ampliar y sobre todo mi querido Eduardo como siempre para aprender mi querido Eduardo mandarte un abrazo grande agradecerte tu gentileza antes crees que va a ganar el gobierno largamente que tiene el 81% de aceptación el presidente y que va a ganar su consulta largamente yo creería yo creería querido Eduardo que hoy sí pero hay preguntas que ya están desgastadas que ya pasaron el filtro recordemos que el correísmo vota con y para el gobierno entonces vamos a ver qué pasa y coincido también 100% este es el momento de Isa y mire se lo dice a alguien y usted me conoce no de ahora creo que mi maestro Ramiro Céspeda no está ahorita en el micrófono no se fue le toman la lección a esta hora bueno mi querido Eduardo yo he cuestionado en estos micrófonos con usted he cuestionado con usted testigo al neoliberalismo siempre desde los espacios y desde lo conceptual y jamás en mi vida le he tirado una piedra a nadie ni he agredido a la propiedad correctísima así que ya le toca ya le toca a estos movimientos darnos señales no de claudicar sino de moderación para llegar a otros sectores a las clases medias de este país que estamos ansiosas de poder tener un nuevo proyecto alternativo del país un gran abrazo un abrazo para ti Osvaldo gracias con ello Luisa Jaime cerramos el programa un gran abrazo hoy día juega la liga